...información en vivo. Como lo has mencionado, nos encontramos en estos momentos en el hemiciclo principal de Parlamento Nacional. Ya ha concluido esta sesión solemne por el aniversario 200 del Congreso de la República. En esta sesión, no solo el presidente del Congreso, José William Zapata, hizo uso de la palabra, también los voceros de cada una de las bancadas. Es como ha iniciado justamente esta sesión. Resaltar algunos de los comentarios, como de la congresista Kelly Portalatino, de la bancada de Perú Libre, quien en medio de su discurso enfatizó la necesidad de crear una patria nueva, y ello a partir de una asamblea constituyente. A este mensaje también se le sumó el congresista Guillermo Bermejo, quien además de hacer énfasis en la gesta de una nueva constitución, mencionó que se deben dejar las rencillas y los obvios políticos para entrar justamente en la confrontación y encaminar el país con el objetivo de llegar a buenos consensos. En cuanto a la congresista Adriana Tudela, de Avanza País, enfatizó de que hay que evitar justamente que aquellos políticos que quieren crear populismo, que solo generan miseria, hay que hacerle frente y hacer creer al país de que el Congreso puede lograr objetivos claros. Hay que precisar también que en medio del discurso del presidente del Congreso, José William Zapata, recibió aplausos por las bancadas de derecha, de oposición, en más de una oportunidad cuando se pronunció sobre la función fiscalizadora que tiene el Parlamento y que no debe dejar de realizar el control político. Esto en el contexto que hoy justamente vive el país con las investigaciones preliminares que se siguen en contra del presidente Pedro Castillo por presuntos actos de corrupción. Asimismo enfatizó que el Congreso hoy festeja estos 200 años de creación en un contexto complejo para ellos ya que tienen una baja popularidad y además en las que tienen el objetivo de recuperar la confianza del país considerándolo que este es el primer Estado, el primer poder del Estado que debe velar por la democracia. Asimismo se hizo énfasis en la necesidad de respetar la Constitución de 1993 por el cual juraron los 130 congresistas que se encuentran en sus cargos. Hay que precisar que en esta sesión solemne se inició Carina solo con 104 congresistas presentes y varios invitados como expresidentes del Congreso, altos miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, entre otros. Concluida la sesión, los congresistas se han dispuesto a realizar otras actividades en medio de este protocolo. Información en vivo para exitos en Lima 95.5. Ahora nos vamos a ir. Muchas gracias, Cari. Nos vamos rápidamente hasta los exteriores del Congreso con María Estefania Tiznado. ¿Qué está pasando afuera del Congreso? María Estefania, adelante por favor, bienvenida. Carina, ¿qué tal? Así es, ¿cómo estás? Buenos días. Información en vivo desde un Estado que se ha puesto en la Plaza Bolívar con 30 minutos, 35 minutos para ser exactos, ha iniciado. Se está tomando ya esta fotografía oficial. Esto también se da en la Plaza Bolívar. Luego de esta foto, Carina, comentarte que los parlamentarios van a ingresar nuevamente a la ley del Congreso, van a pasar por el hall de los pasos perdidos hacia la plazuela José Justino Sánchez Carrión, donde se va a hacer la develación de la placa conmemorativa. Vemos que aún están los congresistas, muchos de ellos están aplaudiendo, abrazándose. Algo curioso que pasó es que Jaime Quito se retiró. Él no quiso quedarse para la foto protocolar, a pesar de que se le invitó a esta. Hemos visto también salir a los ministros de Estado. La primera en salir fue Dina Boluarte, que ya se retiró rápidamente. No quiso brindar declaraciones a la prensa. Y el último en retirarse de los ministros fue Alejandro Osala. Él tampoco quiso brindar declaraciones a la prensa. Él prefirió retirarse, mientras que los parlamentarios aún continúan aquí en la Plaza Bolívar. Ellos ya hicieron sus fotos, se están saludando entre ellos. Muchos de ellos se están abrazando. Vemos conocidos rostros como Patricia Cirino, quienes están saludándose entre ellos. Y como bien lo mencioné, con 35 minutos de retraso, es que se da esta fotografía protocolar para que seguidamente se dé la revelación de la placa conmemorativa, la cual pues la organizó la Comisión Especial del Bicentenario, donde además también van a haber palabras de bienvenida a cargo de la congresista Digna Calle, quien es la segunda vicepresidenta del Congreso de la República. Luego también el presidente de la Comisión Especial del Bicentenario es el congresista Luis Arturo Alegría. También va a vendar unas declaraciones. Y finalmente se espera el discurso también del presidente del Congreso, José Daniel William Zapata, para que finalmente se dé este compartir. Y seguidamente a las 3 aproximadamente de la tarde va a ser la presentación de la Orquesta Sinfónica Nacional para que continúe con las actividades aquí en el Congreso. Vamos a tratar de acercarnos, Karina. Te comento que primero se nos había dicho que no iban a declarar los congresistas, sin embargo, vamos a acercarnos. Vemos que está declarando Valdemar Serrón. Escuchemos las declaraciones. El Parlamento y la política es sumamente importante. Usted ha señalado que todos debemos estar comprometidos para que la ciudadanía pueda tener una mirada diferente. Sí, sí. Es muy importante tener el compromiso. Yo pienso que el compromiso es un valor muy importante. Y el compromiso debe ser de los parlamentarios en principio, de los políticos de modo general. Y creo también que el compromiso es de todos los peruanos, porque todos tenemos algo que hacer. Algo que hacer todos en el lugar donde estemos. Usted como persona, hoy representa el presidente del Congreso del Vice. Sí, es un honor, es un privilegio. No solo para mí, sino para todos los congresistas. Y eso nos obliga a tener una mayor responsabilidad, un mejor compromiso. Muy bien, entonces habló José Williams y quien está declarando es Valdemar Serrón. Pero no se le escucha muy bien. Ahora lo que estamos viendo en imágenes es la foto. Es la foto oficial del Congreso de la República. Pero no, es la foto de los fujimoristas, ¿no? María Estefany, cuéntanos. Bien, Karina, aún continúa declarando. Él, el congresista de Valdemar Serrón, acerca sobre el discurso que ha dado el presidente del Congreso. Escuchemos. No logro escuchar. No logro escuchar nada. No logro escuchar nada. Por eso. Sí, pero no hay un argumento. Eso simplemente debe ir a su investigación y debe sancionarse a quien corresponda. María Estefany, ya por último. Porque dentro del sector hay movimientos, hay tipos de instrumentos... ¡Exitosa! Yo creo que más bien quienes tienen que responder son las personas que están involucradas en este tema, en esta persecución, ¿no? Si hay una intervención del Poder Judicial, hay una intromisión y alguien ha cometido un, digamos, un delito o una diligencia incorrecta, entonces debe ser investigado. ¿Cuál es el problema? Él está respondiendo como ha respondido ya. Él ha respondido y estuvo acá en el Congreso. Lo que pasa es que el Congreso primero te cita, te hace la pregunta sabiendo que ya van a presentar una censura. Bueno, ¿qué le parece el mensaje del presidente del Congreso? Estamos en vivo para esto. Me parece necesario, alentador también, llamar a la unidad como lo estuvo haciendo y pues que hay que combatir la corrupción, sea donde venga. Se ha conocido, se ha conocido que la señora viera a Bolivia. Han sido las declaraciones de...